Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Dile al DJ que no quita el deporte Porque esto es hasta amanecer En la disco ya se siente el noco Hace tiempo que ella se fue a tu perreo así Hay un par de nenas buenas por ahí la vi El DJ no quita el reggaeton Se perdió el party Y ese coromo se encendió Todo el mundo quiere tequila Ganó una pila para darle un shock La nena vino con las amigas Que el party sigue hasta que salga el sol Todo el mundo quiere tequila Ganó una pila para darle un shock La nena vino con las amigas Que el party sigue hasta que salga el sol Suena el ritmo esta vaina acelerada Me dijeron que hay mujeres solteras Por ahí aquí vamos a seguir Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Dile al DJ que no quita el deporte Porque esto es hasta amanecer En la disco ya se siente el noco La pista llena brillando la cadena Tiene nueve cadenas de la tarde morena Prenden la disco en juego Y acá de DJ suelta una de rego Después pone una de D-Y y otra de D-U Una de W pa' que se forme el vacío Que nadie vea la hora Y para cerrar por esa encantadora Todo el mundo quiere tequila Ganó una pila para darle un shock La nena vino con las amigas Que el party sigue hasta que salga el sol Todo el mundo quiere tequila Ganó una pila para darle un shock La nena vino con las amigas Que el party sigue hasta que salga el sol Suena el ritmo esta vaina acelerada Me dijeron que hay mujeres solteras Por ahí aquí vamos a seguir Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Tiene DJ que no quita el amor Porque esto es hasta amanecer Que la disco ya se siente el noco ¡Suscríbete al canal!